Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, mi nombre es Matías Rodríguez y hoy vamos a hablar acerca de la composición de la sangre. ¿Cómo está compuesta la sangre? Vamos a ver que es un tema sencillo, pero que tiene varias partes, así que vamos adelante con nuestra presentación. Pero, primeramente quisiera comentarte acerca de un concepto que es la bolemia, que seguramente lo has escuchado, que es un término médico que se refiere al volumen total de sangre circulante de un individuo humano o de otra especie, que es de aproximadamente 5 a 6 litros aproximadamente, que esto sería del 7 al 8% de su peso corporal. Es decir que, vamos a ver lo siguiente, mira, muy interesante, cada minuto bombeamos aproximadamente entre 5 a 7 litros de sangre por minuto, de acuerdo a la persona, o sea que en un día vamos a haber bombeado 7200 litros. Esto equivale a 3600 Coca-Cola de 2 litros, por ejemplo, ¿sí? Eso equivaldría en un día. Pero, si por ejemplo, le calculamos por un año, por 365 días, cada año bombeamos 2.628.000 litros de sangre, lo suficiente para llenar, fíjate, una pileta olímpica. Es decir, cada año de vida que tenés, habrás llenado una pileta olímpica de sangre. Impresionante lo que trabaja nuestro corazón. A ver, coméntame ahí, en los comentarios, cuántas piletas olímpicas vas llenando a lo largo de tu vida. Bueno, vamos a hablar a continuación acerca de la composición de la sangre, cómo está compuesta. Bueno, acá en esta imagen vemos tres partes principales. Una plasma, que dice ahí 55%, células blancas o glóbulos blancos y plaquetas, 4%. En otras imágenes vamos a ver que puede decir un 1%, ¿sí? De acuerdo al estudio que se haya realizado. Y glóbulos rojos o células sanguíneas también, 41%. Vamos a detallar un poquito más esto, ¿sí? Acá tenemos este cuadro de la izquierda, muy, muy bueno. Te lo voy a dejar para que lo puedas ver en detalle. Pero concluimos con lo siguiente, ¿sí? El plasma es aproximadamente un 55%, glóbulos blancos y plaquetas un 1% aproximadamente. Y glóbulos rojos, 45%. Vamos a lo largo de este video a ir desarrollando las tres, ¿sí? Es decir, plasma, glóbulos blancos, bueno, plaquetas y glóbulos rojos. Sería cuatro cosas que vamos a ir desarrollando y vamos a darle aplicaciones muy prácticas. Así que vamos adelante. Vamos a comenzar hablando del plasma. Y el plasma, vamos a ver, que sería la parte líquida, ¿sí? De nuestra sangre. O sea, si lo tenemos que decir de una manera bien simple, es la parte líquida de nuestra sangre. Lo que le da esa fluidez. Es más, ¿por qué sería la parte líquida? Porque fíjate, el 92% del plasma está conformado por lo que es el agua. Es decir, transporta moléculas orgánicas e inorgánicas, células y plaquetas y calor. Es decir, que el 92% está conformado por agua, ¿sí? De lo que es el plasma. Es decir, sería casi un 50% de todo el contenido de la sangre es agua. Ahora, fíjate lo siguiente, ¿sí? Yo te decía recién que el plasma, la parte líquida, el agua, ayuda muchísimo a esto, que la sangre sea fluida. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ahí está esta persona que se está deshidratando, está transpirando? Bueno, cuando nosotros salimos a correr, por ejemplo, un día de calor, empezamos a transpirar y agua de nuestro cuerpo se va evaporando. ¿De dónde pensás que va a salir esa agua que se va evaporando o cuando hay mucha humedad en el ambiente se transforma en transpiración? Es justamente de nuestros vasos sanguíneos, de la sangre, esa agua que el calor corporal provoca que se vaya evaporando. Ahora, ¿qué pasa si vamos perdiendo agua en nuestra sangre? La sangre empieza a ser menos líquida, por lo tanto va tomando más viscosidad, aumenta lo que se llama la osmolaridad, se vuelve más espesa la sangre. ¿Por qué? Porque va a quedar más la parte de las células y todos los elementos formados que hacen que la sangre sea más espesa. Entonces, cuando perdemos agua en nuestro cuerpo, lo que va a pasar es que la sangre se vuelve no tanto como el agua, sino más bien como un yogur. Imagínate todo tu cuerpo trasladando, en vez de algo bien líquido, algo más espeso. Le costaría muchísimo más. Entonces, fíjate a continuación, decimos que menos agua en nuestro cuerpo nos lleva a la deshidratación, baja la presión arterial. ¿Por qué es esto? Claro, el agua hace que vaya un gran caudal y eso va empujando contra las paredes de la arteria y hay una presión más elevada. Cuando nos deshidratamos, perdemos agua de nuestro torrente sanguíneo, baja la presión arterial. Es por eso que en los días de calor muchas veces decimos, uy, se me bajó la presión, me siento medio mareado. Justamente por este tema. Una de las causas puede ser que nos estemos deshidratando. Después dice, aumenta la viscosidad de la sangre. Esto que decía que se vuelve más espeso. Por lo tanto, el corazón va a tener que hacer mayores esfuerzos. Claro, la sangre no fluye también. Entonces, el corazón se va a tener que esforzar mucho más. Y bueno, síntomas como mareo, sed, etcétera. Por lo tanto, tenemos que tomar agua. Cuando tomamos agua, va a aumentar la presión arterial, va a disminuir esa viscosidad de la sangre y va a dar, por lo tanto, menos esfuerzo del corazón. Habría mucho que hablar de este tema porque cuando justamente la sangre se vuelve viscosa, la estuerta a algunas hormonas como la aldosterona, la antidiurética, que va a sacar agua de los riñones y la va a incorporar al torrente sanguíneo para que vuelva a haber más plasma. Y ese tema lo dejamos, pero cuando hablemos de hormonas. Pero esto entonces es la parte plasma, 92% agua, muy importante. Pero también tenemos, por ejemplo, antes de hablar de esto, de proteínas plasmáticas que están ahí. Como las albúminas, muy importante, que hacen transporte lípidos, hormonas, esteroides. Contribuyen principalmente a la concentración osmótica del plasma. Después tenemos las globulinas, muy nombradas. Transportan iones, hormonas, lípidos, funciones inmunitarias. Los fibrinógenos, que es componente esencial del sistema de coagulación. Y proteínas reguladoras, que son enzimas, hormonas, proteínas, coagulantes. Vamos a tener después los otros solutos. Todo esto dentro del plasma. Lo paso un poco más rápido porque quiero que tengamos el funcionamiento general. Electrolíticos, como el sodio, el potasio, por ejemplo. Nutrientes orgánicos, los ácidos grasos, glucosa, aminoácidos. Y productos de desecho orgánico, como transportados hacia localizaciones de degradación o excreción. Por ejemplo, urea, sí, bilirubina. Bueno, todo esto sería parte del plasma. Entonces entendemos que la parte líquida es muy, muy importante. Pero después seguimos con los glóbulos blancos y plaqueta. Mira que simpático. Acá hay glóbulos blancos. Súper importante para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Para ahí un segundo. Si no te has suscripto, suscríbete ahora y déjame un comentario. Que eso sí, siempre me animas a ir haciendo muchos más videos. Así que seguimos adelante. El glóbulo blanco entonces va a ayudar a combatir infecciones. Es parte del sistema inmunitario. Vemos acá que los tipos de glóbulos blancos son los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, vasófilos. Y los monocitos y linfocitos, células T y células B. Este cuadro realmente es muy bueno. Fijémonos acá. Glóbulos blancos dice abajo. Y ahí tenemos. Linfocitos y citolítico natural. Linfocito T, linfocito B. Vasófilo, eosinófilo y neutrófilo. Tenemos acá los diferentes glóbulos blancos. Bueno, eso haría tema extenso para charlar después. Y tenemos lo que serían las plaquetas. Súper importante las plaquetas. ¿Por qué? Las plaquetas también conocidas como trombocitos son células sanguíneas. Y se forman en la médula ósea. Siempre recordemos que todo va a salir desde la médula ósea, del hueso. Un tejido similar a una esponja en sus huesos. Las plaquetas juegan un papel importante en la coagulación de la sangre. Normalmente cuando uno de sus vasos sanguíneas se rompe y comienza a sangrar. Por ejemplo, te pinchaste el dedo, empezaste a sangrar. Hay que frenar ese sangrado porque si no, ¿qué pasa? Bueno, me vas a ir saliendo sangre, sangre, sangre. Entonces acá actúan las plaquetas. Vamos a ver una imagen a continuación. Fíjense qué bueno que está esto. Cómo llegan las plaquetas. Y es como un parche que va deteniendo la herida. Entonces las plaquetas van evitando que siga sangrando. Ayudan en la coagulación. Fíjémonos acá, esta otra imagen también muy buena. Las plaquetas colaborando, se adhieren. Muy bien. Fíjémonos, me encantó este gráfico. A las 24 horas se forma la costra, neutrófilos y coágulo. A los 3 a 7 días, fíjense, ya está la mitosis. Ahí ya se empieza a curar un poco más. Y semanas después ya está bien regenerado. Entonces paso 1, la arteriovena sangosta y las fibras de colágeno expuestas inician el proceso. 2, las plaquetas se adhieren al extremo de la herida. 3, se forma un tapón plaquetario que frena el sangrado externo. 4, los factores de coagulación inician una serie de actividad para lograr su objetivo. 5, la fibrina genera una suerte de parche elástico para evitar que el coágulo salga de su posición. Unos días después el coágulo se une a la superficie de la vía. Bien, las plaquetas súper, súper importantes. Y por último tenemos acá, fíjense qué simpático, el glóbulo rojo que te dice que te suscribas al canal si no te has suscripto. ¿Y por qué es muy importante el glóbulo rojo? Esta otra parte de los componentes de la sangre que es aproximadamente el 45% del componente de la sangre. Porque el glóbulo rojo, también llamado eritrocito, es la célula que va a transportar el oxígeno. Dentro del glóbulo rojo se va a encontrar lo que nosotros conocemos como hemoglobina. Esto vendría a ser como un colectivo, un auto, un colectivo donde adentro hay diferentes asientos para que se siente el oxígeno. El colectivo vendría a ser el glóbulo rojo. Los asientos vendría a ser la hemoglobina y ahí se sienta el oxígeno. Y el oxígeno es transportado por todo el cuerpo. Entonces vamos a ver ahí cómo van fluyendo los glóbulos rojos a lo largo de todo el cuerpo, transportando el oxígeno, llevándolo hasta las puertas de cada célula para que agarre la hemoglobina y lo ingrese. Y después va a transportar también el dióxido de carbono, obviamente. Entonces fijémonos acá, un glóbulo rojo, vemos que está la molécula de oxígeno y adentro está la molécula de hemoglobina. Está bien clarita esta imagen, me encanta. Entonces el oxígeno de los pulmones entra, número dos, el oxígeno se une a la hemoglobina. Número tres, el oxígeno es liberado a las células de tejido. Muy clarita esta imagen, me encantó. Y vemos acá que está el glóbulo rojo, ¿sí? ¿Cómo sería la hemoglobina? Bueno, acá vemos la hemoglobina, ¿sí? Es más, el oxígeno se fija al hemo en la molécula de hemoglobina, ¿sí? A esta parte, es el haciendo que decíamos. Bien, entonces esto sería glóbulo rojo. Acá tenemos entonces las células sanguíneas. ¿Cuáles serían las células sanguíneas? Bueno, por un lado, las plaquetas serían los llamados trombocitos, glóbulo rojo también llamado eritrocitos, y los glóbulos blancos tenemos diferentes células, como los vasófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos, ¿bien? Así que, bueno, todo esto, ¿de dónde viene? Todas estas células, ¿sí? Son producidas, heredas, por la médula ósea del hueso. Entonces, a veces, pobre hueso lo tenemos como algo rígido, que está ahí, ¿sí? Que es importante, sabemos, pero lo dejamos de lado, es una fábrica nuestro hueso. Por lo tanto, hay que cuidarlos mucho, ¿sí? No da lo mismo cuidar o descuidar los huesos. Así que, bueno, por esto ha sido todo la composición de la sangre, ¿sí? Próximo tema sería la aterosclerosis. Así que, bueno, espero que te haya gustado este tema. Déjame un comentario, suscríbete al canal y nos estamos viendo en la próxima. Chau, chau. Chau.